y yo conozco a nuestros gendarmes, si nuestros gendarmes se repliegan es porque hay una orden de la máxima autoridad de replegarse. Si no hubieran defendido el territorio, no tengo duda de eso. Acá hay una orden deliberada de dejar actuar a estos terroristas porque siembran el terror. Esto es gravísimo. Nosotros en el Congreso estamos pidiendo explicaciones, estamos pidiendo que el Ministro de Seguridad vaya al Congreso a darlas. Y tenemos que actuar. El Estado no puede dejar entregar el territorio nacional. El otro día hablaba con excombatientes de Malvinas de mi provincia que están indignadísimos. Por esto. Y sí, porque han arriesgado la vida para defender el territorio en Malvinas y ven cómo graciosamente le estamos entregando a personajes que además se autodenominan no argentinos, parte de nuestro territorio. ¿Cómo no se van a indignar? Es terrible. Néstor, hay algo parecido, no es lo mismo, por supuesto, pero con las tareas del narcotráfico en el conurbano, digamos. Ahí también hay como una privatización del espacio público, un negocio multimillonario, y un Estado que mira de costado y no puede contra eso, o no lo quiere hacer. No, y además está demostrado de cuando el Estado actúa, porque hasta hace tres años atrás trabajo en conjunto entre el municipio, el Ministerio de Seguridad a cargo de Cristian Ritondo y Patricia Bullring Nación, trabajamos en conjunto y en tres años, tres años y medio, se voltearon 75 bunkers de venda minorista en los barrios más populares. Vendedores que estuvieron presos hoy están vendiendo de nuevo. Y hoy no logramos coordinar un trabajo en conjunto. Entonces, de nuevo, cuando el Estado se mete, está presente y es eficiente, y tiene objetivos claros y defiende a los buenos, entonces ahí sí se da resultado. A mí todo esto que estamos viendo, realmente, Alfredo, creo que somos de la misma generación, me recuerda a los años 70. Es terrible esto que acaba de pasar, es terrible esto que usted comentaba recién del hecho que hace 33 años, leíamos todos los días en una etapa de un diario que había una bomba que habían matado a este, que habían matado al otro, y terminamos como terminamos. Yo creo que esto es... realmente la historia va a juzgar a los responsables del Estado que están permitiendo, de nuevo, que se naturalice esto. Y el populismo, yo lo llamo populismo berreta, que usa a los pobres, usa a la gente humilde para enancarse en la supuesta ayuda de ellos, y va tirando violencia por todos lados. Realmente, yo, sinceramente, lo vivo con muchísima, muchísima preocupación, toda esta situación. De la pequeña violencia, que parece que es tomar un colegio, y de la violencia monstruosa que es esta gente en el sur. Hablando del descontrol que está proliferando por todos lados, de la falta de Estado, lo que está pasando en las escuelas, en la ciudad de Buenos Aires, tiene un símbolo que es el candado que le quieren poner a la educación. De hecho, una de las chicas lo hizo. Pero Marina Calabró tiene un informe específico sobre ese tema. Sí, si te parece, Alfredo, arrancamos por esta idea del candado. Me parece que hoy nos sorprendimos todos, los que somos papás, y ni hablar, también los que no lo son, porque la verdad que nadie está exento y nadie está ajeno a esta problemática. Bueno, hemos titulado, Las tomas de los colegios tienen quien les ponga candado. Y vamos a hablar un poco de esta suerte de manual para la toma, de este modus operandi, donde los alumnos tienen un candado que han comprado, tienen una llave que les es propia, deciden quién ingresa y quién no al colegio. Incluso hay una jactancia en impedir el ingreso de las autoridades educativas. Y si te parece un poco el resumen de esta posición, el resumen brutal lo dio la presidenta del Centro de Estudiantes, del Carlos Pellegrini, estoy hablando de Micaela Güera de Sousa. La escuchamos y queda todo dicho. Como Centro de Estudiantes, cuando tomamos el colegio, automáticamente las autoridades, los docentes, los preceptores, cualquier autoridad que esté a cargo del colegio, tiene que retirarse del establecimiento. Apenas firmamos un acta en el que nos comprometemos a cuidar este colegio. Nosotros en el PL tenemos un portón que se cierra con un candado. Ese candado lo suelen tener los no docentes, que son los que justamente trabajan acá en la escuela. Nosotros al no tener eso por una cuestión de seguridad, compramos y tenemos nuestro propio candado, porque a la noche no se puede salir. Nosotros, yo recién les contaba, nosotros las puertas las cerramos ayer a las 11 de la noche, por lo tanto nadie puede entrar ni salir hasta las 8 de la mañana de hoy. Bueno, ahí estaba. Nosotros cerramos las puertas a las 11 de la noche, nadie puede entrar ni salir hasta las 8 de la mañana de hoy. Uno entiende que puede haber una cuestión de seguridad, han pasado cosas espantosas en otras tomas, pero la verdad que el candado, que la llave de la escuela la tengan los estudiantes, me parece que habla un poco de la subversión, de los valores y de dónde está la autoridad, porque la escuela tradicionalmente ha sido vertical. Esto no quiere decir cercenar las voces ni no escuchar a los estudiantes, pero de ahí a apropiarse, a tomar un edificio público, me parece que hay una distancia. Y si les parece, repasamos algunos apoyos que las tomas han tenido en las últimas horas. Acá tenemos los tuits de la legisladora porteña, Ofelia Fernández, del Frente de Todos, por supuesto, que va directo contra la ministra de Educación. Dice, Acuña ofrece denuncias a los padres, ninguneos a los estudiantes, policías apretando, pero cero respuestas a los problemas que le plantean. Ni a las viandas basura, ni a los techos que se caen, ni nada. ¿Sos ministra de Educación, hermana? ¿Resolvé algo o hacete panelista? Lo dice de una manera totalmente descalificante. Dice, bueno, acá, obviamente, sí, Alfredo, me querías hacer una... No, 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 estoy afirmando que esto muestra claramente el corazón del conflicto, ¿no? Sí, claro. Bueno, y fíjate que Franca Zaretto le escribe, bueno, en realidad, Ofelia cita este tuit, habla de hace 20 años terminé el secundario, no daban de morfar, había que garparlo, cada uno de su bolsillo, no había estufas, no había aire acondicionado, los pupitres estaban hechos M. Bueno, relatando una situación que él vivió cuando era estudiante. Y Ofelia le contesta, por suerte los estudiantes de hoy no están regalados como vos. Estamos hablando de una legisladora, ¿no? De alguien que tiene una responsabilidad también en la comunicación. Y dice, creo que pretender que no se te caigan los techos o que la comida no venga podrida, no califica como querer que las escuelas sean hoteles. En esta línea también tuiteó la diputada Miriam Bregman, si te parece, compartimos. En este caso pone el videíto del famoso sándwich de jamón y queso, la supuesta vianda de la que hablan los estudiantes y que combaten los estudiantes. Ahí está, ahí lo muestra, un sándwichito con un poco de jamón o paleta sanguchera, con queso. Y es interesante el texto con el que acompaña este video la diputada Bregman. Dice, la vianda que defiende la reta con la policía, con la policía. De esto no quiere que hablemos. En realidad podemos hablar de todo, de la vianda, de las pasantías, podemos hablar de todo. Acá lo que se discuten son las formas, la toma de edificios públicos y los chicos tomándose atribuciones que en algunos casos parecen excesivas. Le digo a Frigerio y a Grindetti una crítica, una reflexión sobre Juntos por el Cambio. Los padres de uno de los colegios ya se organizaron y el viernes van a hacer una manifestación los padres que quieren que haya clases para demostrar que esta truchada es asamblea de 50 en un colegio de 6.000 o de 500 o de 600 personas. Ganó la asamblea, vamos a la toma y se terminó. Quieren demostrar que son mayoría y exige esta situación la participación de los padres para que sus hijos vayan a la escuela. Porque es un delirio que estos autoritarios que ganan una elección en una asamblea amañada le priven de la educación al resto de sus compañeros y tomando un edificio público, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué los jóvenes del radicalismo histórico Franja Morada, los jóvenes del PRO, que seguramente en estos colegios en la Ciudad de Buenos Aires habrá muchos, no estructuran también una organización secundaria, no para hacer estas barbaridades, sino para tratar de llevar sentido común y diputarle ese lenguaje, ese discurso, ese relato también a los estudiantes secundarios. Se lo preguntan los dos que son cuadros políticos y dirigentes de Juntos por el Cambio. Me parece una buena idea, pero igual este es un tema de adultos, ¿no? Me parece que es una responsabilidad de los adultos dejar que jóvenes menores de edad cometan estas barbaridades de hacerse dueños de un edificio público. Y que se queden a dormir. Y que se queden a dormir. Con el río. De nuevo, yo la escuchaba a esta presidenta del Centro de Estudiantes. Y hoy estar en el colegio secundario en la Argentina, aunque duele a decirlo, es parte de un privilegio. El 50% de los argentinos, los jóvenes argentinos, no termina el secundario. Solamente el 20% de los que terminan les sirven esos conocimientos para enfrentar los desafíos complejos del trabajo del siglo XXI. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Hoy salieron los datos de la pobreza. Más del 50% de los jóvenes son pobres. Este es el mundo al revés. Entonces, unos menores de edad que cierran un edificio público e impiden el paso, que yo creo, como usted dice, es una parte menor del colegio. Me hacía acordar también a esos sindicalistas que impedían el ingreso en la fábrica esta semana a otros trabajadores que querían trabajar. Es más o menos parecido. Bueno, ahí tiene que estar el Estado también. Y tiene que estar la justicia. La fuerza del orden y la seguridad trabajando junto con la justicia para evitar estas atrocidades. Intendente Grindetti, ¿qué dice usted? Están subvertidos los valores. Este es el problema. Y el que permitió que los valores cambiaran de esa forma es la ausencia del Estado. Es este gobierno. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes de Secundaria. Y fui a la facultad en la época muy complicada de los años 70. Ahora, a mí no se me hubiese ocurrido nunca, sinceramente, quedarme con las llaves del colegio. Pero por un problema de cómo era mi esquema de valores. Esquema de valores que me daban mis profesores y mis viejos. Claro. Y el resto de los alumnos en su familia. Esto es lo que dice Rogelio. De cualquier manera, lo que usted plantea, yo creo que eso puede suceder en algún momento porque las asambleas, que ellos llaman asambleas, son asambleas no representativas. Entonces, seguramente va a ocurrir esto que está diciendo y esperemos que todo transcurra con tranquilidad de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Mire, junto al Grupo San Cristóbal,